Yo te meo hasta detrás de un árbol. Bueno, te has muchas ganas. Típico de mujer. Qué peligro. El poder nominado en esta categoría de Mejor Cronista del Verano es... Vuelvo, venga, mamá. Este personaje que tenés ahí al lado de Remera que le robó al sobrino. A cruzar los dedos. Somos novios. ¡Oh! Está hasta las manos. Hasta los huevos. ¿Se habían peleado ustedes en algún momento? ¡Claro! Tuvimos una crisis. ¿La vimos? Sí. Y perdóname. Pero bueno, estamos de nuevo juntos. ¿Y qué tiqui, tiqui? ¿Qué te prometió él como para que vuelvas con él? ¡Un chorizo! No, bueno, qué sé yo. Nosotros nos queremos mucho. ¡Ah! Más allá de... Gracias, está la mano. ¿Vos fuiste con él a acompañarlo porque tiene que trabajar demasiado? ¿O porque sabés cómo es él? Las dos cosas. Hay que cuidar lo suyo. Y aparte, bueno, nada, tuve vacaciones y me vino unos de ellas a estar de compañía. Me estás mintiendo. Mirá la pollerita que se pone para salir y yo me tengo que fumar. Charutos. Ir caminando por la calle. ¿Qué es eso? ¡Todo lo que va a ver! Date vuelta. Es duro, ¿eh? ¡Es una piedra! Vos no podés andar por la calle. Yo voy por la calle que soy un muñeco de torta. Fájate yo. Porque en realidad todo el mundo anda mirando... El culo. Vamos a ver la cinta. No, qué momento. Si querés recordar, ¿te acordás que te dijo, apenas se acercó, además de decirte hola? Sí, al bañil. Y bomberos jubilados. No, nada. En realidad yo le pedí que me pasara aceitito la espalda porque no podía. Describime la ropa que tenés puesta, Marí. Marí. Ojito, ¿eh? Tengo un soledito típico de los que se ponen arriba de la malla. Mallita triangulito, mallita triangulito. Me carcome la cabeza del hacha. Bikini. Los del control piden ver la malla. No, nosotros no estamos de acuerdo. ¡Vamos, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Y la re*** madre que nos parió, ya! No, es un pirata del asfalto. No, es un pirata del asfalto. Qué alegría, qué alegría. Ole, ole, ahora vamos la... Todavía estás para ganar. Chicos, esta es la novia. La chica se mereció un premio. ¿La doctor Dib la conquistó haciendo el móvil? Sí. Hizo un móvil en Santa Clara y se la levantó haciendo el móvil. No, es como una temporada de verano móvil de la costa. Y comiste como... Todo el mundo piensa... Todo el mundo piensa... Todo el mundo, sobre todo los cronistas que se quedan acá, piensa... Es, mirá, anda de coda todo el día. Y vos te vas clavando en el mismo lugar, parado en la misma playa, de 7 de la mañana a 9 de la noche que termina tu última salida. Tu única alternativa es alguna que se quedó ahí mirando. Ay, no vengas a llorar. Que ninguna la estoy defendiendo a Néstor. Se quedó ahí esperando mirando. No, está diciendo que el laburo del móvil es muy sacrificado. Sí, sí. La chica esta, la chica esta, ¿no era Cristina Alveró? No. El concurso es... ¿Quién es el mejor móvilero? Néstor Dí. No, focalicen en el móvilero, no en la novia del móvilero. Acá tenemos otro nominado. Yo le tengo mi cariño, mi cariño a este chico que se llama Alan, que tiene tan solo 24 años y es el móvilero de Canal 26. Alan, ¿de dónde sos vos? En South African Airways. De Banfield, provincia de Buenos Aires. Lo único que nosotros queremos es ser feliz hoy. ¿A qué te parece Alan? Lo dejo a tu criterio. Vos decime si exageran, pero me lo han dicho, ¿eh? No quiero quedar mal. Iván de Pineda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonita! No, 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 se fue. Bueno, me faltan todos los tubos, todo eso, que acá no está, pero dijeron eso alguna vez. Creo que se equivocó. ¿Cuándo? ¿Quién te dijo eso? ¿Estás borracho? Soy yo. Para nosotros te pareces a Rodrigo Vagoneta. Bueno, también puede ser. ¡No, no, no! Bueno, también puede ser. ¡No, no, no! ¡Ah! Iván de Pineda, no lo digas más. No lo digas más que pasás vergüenza en sala. No, no, yo no. Fijate una cosa que está pasando ahora mismo en Playa Varese. A ver. Estábamos aquí armando el móvil, instalándonos, y nos encontramos con un cazafortunas. ¿De qué? Detector de metales, me apunta aquí el cámara. Claro, detector de metales, no es tan complicado. Tengo cara de pelotudo. Usted lo va pasando por la arena, y la idea es ir detectando cualquier chapita que pueda ser una moneda. ¡Claro, boludo! Esto no está armado, quiero decirlos, ¿eh? Que eso se lo podés hacer creer a un chico de cinco años. Una monedita. ¿De cuánto es esta? 50 centavos, fíjense que está bastante oxidada ya. Imagínate. ¿Cómo se llama el pichicho? La chichita. Es canela. ¿Canela todo bien? Todo bien, todo bien. Canela que quiere cámara, me encanta. ¿Por qué es tan pelotudo, viejo? Es la cámara. ¿De plata? ¿De dónde es? La plata, la plata. De la plata, bueno, parecido, no en el nombre por lo menos, pasó el chiste. ¿Te hago un martillazo? Alan, sos un pelotazo en contra vos. A la leche. ¿Tiene novia, Alan? No. ¿Tiene novia? ¡Ay, por Dios! ¡Obvio! ¿Es soltera? Sí. No, no, nunca, nunca la pongo. Me tira los brazos. Está lindo. Me pone colorada, mirá, muy bien. Buscará mostrarse sensual y transgresor. Ahí está, Alan. Hay que rimarla con dos mangos, ¿eh? Sí, un gran rimaduro. Este pibe, este pibe es una bruja, pobrecito. ¿Por qué? Él estaba con confianza propia, con confianza en sí mismo, diciendo, me dijeron que me parezco a Iván de Pineda. No, acá los chicos tienen otro parecido. ¿A quién se parece, Alan? A Julio Boca. Este pibe, este pibe muere virgen. No. Primero, el boludo este del Casada... No, salís en la tele y ganás. Le hizo el cuento, se vio claramente, tiró la moneda, dice, oh, encontré una moneda. El boludo, oh, qué buena la moneda. Bueno, 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 no, porque... Yo lo adoro al pibe. Hay que rimarla con dos más fuertes que no. Yo lo adoro al pibe. Al grupo le dan aire, Tomá, dos horas de aire. No tienen que estar remando ahí en la plaza. Con Dib va perdiendo. ¿Eh? Con Dib va perdiendo. Ah, porque eso es bueno. Dib tiene otra experiencia, otra calle. Dib tiene auto. Otra historia. Dib es un compañero de trabajo, por eso lo defendemos. Claro, hacemos una pausa, se viene un avance de la viuda, tenemos más mobileros, así que empiecen a votar, arroba bendita, ok, el hashtag, el mejor mobileros, y lo vamos a elegir. Dentro de un rato nada más acá en Bendita, Bendita Verano.